Bueno, Rukus, ahora el quita sale y se contacte, ¿no? ¿Y qué vas a hacer entonces? No me acuerdo cuál de las dos carteras que usaba yo. No, este. Amparo. No recarga, ¿no? Sí la recarga para el escudo. Vamos a probar. Bueno, con la puta me busco una discusión de daño. Con el botón derecho un escudo. Con el izquierdo la metralleta machinga, re loca. Con la E el loco se re buffea y tira a V6 para todos lados. Y con la F se desplaza así medio flotando re loco. Me puse las configuraciones hechas para que el escudo dure más y aguante más. Y poco más. Ya me piqué quién era el tanque de ellos. Fernando. No tienen support. Así que van a hacer muchísimo daño, pero... El pobre tanque... Lo separó. Si, yo vea un ataque de punto. No puedo dar nada de irín. El pobre tanque. No son tanques de acuerdo. Lo saco. No te pierdoas. El pobre tanque. No. El pobre tanque. Te rappelle un poco. Si yo no capturé el punto. No puedo dar nada de iron. ¡El dios! Me he dado cuenta que con este personaje como Goku hay que apuntarse hacia la cabeza porque son muchísimo lo disparo que hace y es ideal para eso. Y no es tan complicado apuntarla. Aunque no peguen un carajo las balitas. Y bueno, es un tanque. No, debería pegarla. El tema que tiene esos pequeños un momentito en que tiene que cargar el... el hilo 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 pero no entiendo por qué si... bueno, sí entiendo por qué porque no tiene support pero... no sé si influye tanto como para no acercarse como está haciendo... Fernando no sé y qué curación y qué curación para recibir va, yo hablo porque te morí allí y qué curación la 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 4, 3, 2, 1. Gracias por los hielos. Eso por la verdad es demasiado temprano que no había muerto. El tanque puede funcionar mientras que no se queden lejos. O sea, sin suporte. ¿Dónde está? ¡Ah, shit! El tanque puede funcionar. ¡No tiene! El tanque puede funcionar. El tanque puede funcionar. ¡Generife! 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 ¡Ah, thanks for the heals! ¡Generife! ¡Heverry! ¡To tu ropa, no실 se hayan! ¡Generife! ¡Generife! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno Eso fue triste Bueno, pero... No, 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 fue triste Jugador de partida Ah, el de recién es el último El tío un poco Quita esa lista Ay, Macu Dos soportes Ah, bien Podría aguantar Esperemos que sí Bueno, creo que tenga mucho problema A ver Mientras que se queden cerca, no Lo principal es que se queden cerca Se tienen que quedar cerca Y yo tengo un complemento Es hora de destruir a nuestro enemigo Yo estaré impresionado Si sabes cuál es la dirección Primero ¿Qué? Otra vez Eh... voy a bajar un poquito Me da una volumen a ver Si puedo bajar Ay A ver Eh... Eh... Niem, 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 niem ¿Quién esa va a quedarse lejos? Ahí veo que hay que matarla Eh... tira Voy a tener que matarla de cerca Atrás de... Makua Back también O matando los support ¿Va a estar feo? No, no sé Capaz que Hay que ver Capaz que puede pasar Podemos... Sí, deberíamos poder Anala, creo Creo que sí Uy... 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 Ay... Qué pelotudo Me quedé parado arriba del fuego Eso fue estúpido mío La recae Tengo que llegar, tengo que llegar Tengo que llegar Aguanten, 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 aguanten Uy, ¿me mataron al arbolito? No Sí, el arbolito mató a uno Oh, ese vaca Me tento Joder No Ay, Dios Cuidado, yo lucho. Por favor, haga algo. ¿Qué es lo que está pasando? Es como esto. ¡Ahhh! Creo que este es el primer punto, creo que lo perdemos, pero... ¿Se puede ganar? Tengo que quedarme juntos ahí, junto a los support. Si puedo llegar al mismo tiempo que al menos uno de los support capaz que puedo ganarla. No, bueno, el primero no. Impedir que haganse, capaz que sí, ¿verdad? Vamos a jugar. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No es necesario quedarme al lado del coso, pero es mucho más práctico. A ver si puedo... ¡Oh! ¡Hombre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a rescatar! Lo están siguiendo Buck, ¿para qué? Ay Dios, no, 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 no Ni uno puedo matar, la buena Y si, este estaba haciendo lo que tenía ganas de atrás Me dieron por atrás, no ¿Qué está haciendo? ¿En serio? ¿Está hablando de inventar algo? Eso se llama pereza No, 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 no Si metería un fucking tiro, capaz que sería mejor idea, ¿no? Ay Dios, no Lo que no mete daño es a Eevee Bueno, pero ya tenemos que alejarlo y ya está Pácil de hacerlo No lo maté, no Muríe Sí Quería los puntitos por lo menos, che Mala onda Yo no creo que usar esto En esta sí estoy muriendo, está más equilibrada la partida Tengo que ganar el fucking punto, tengo que llegar juntos con los support y aguantar ahí Ese es mi objetivo, eso es lo que tengo que hacer El tema que Que entren y queden en el Además también queda el De camino derecho a Kinesa Nosotros tenemos un rango largo No tenemos a Eevee Pero hasta que llega Y Tyra puede bajarla Ahí está Ahí está Ah, he cortado Oh shit Viene ahí No Cuesta Digo Ahí está el árbol Ahí está Me parece que es buena idea lo de ponerse con Rukus El tema de cauterizar Por el sencillo hecho de que él mete muchas balas Y con un solo tiro alcanza para Para que aplicara el estado ese Entonces Bueno, aplicarlo Alcanza Ahí está Ahí Guay, 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 guay Me están compitiendo Ahí, Dios Atrás Ah, ahí está Me cortaron Me cortaron el chorro Por el book Back No, porque Ahí No Ah, te va a cutar Cuenta He visto maldambas tranquilo Pero este se va al carajo Bueno, esto aquí Ahí está Ah, estoy arriba Hijo Oh, ya voy Ya voy Para hacer un tanque el daño que mete este degenerado es impresionante Impresionante Aguanta los dos support, loco Se remanda, loco Así da gusto jugar, loco Y loco vieja para... no ¿Cuándo me faltan? Un cachito 140 más Quiero terminar con el lecrono, así tengo el cúbo lo suficientemente rápido para... Aquí no haya problemas 7 segundos Y la Q únicamente puedo tirarla cerca del carrito o en el centro del mago En otro lugar no Así que lo obliga a uno a quedarse cerca del centro del objetivo Está bueno Y para un 50% de reducción de daño Y con las cartas a recuperar balas por segundo Está de 10 Ay, me estoy quemando, me estoy quemando Esa... La... La porquería del... De tira el... La molotov esa que tira Digo, eh... La molotov esa que usa Es impresionante el daño que causan los tanques Y bueno Llegaron fácil Estuvo bueno Bueno, no fácil La primera estuvo difícil Pero... Estuvo bueno Me gustó un montón No, eh... Se agrandaba el tipo Ah, fueron esos dos muertos Y hasta luego Adiós Adiós Adiós